Un sorteo muy lindo y es un viaje increíble para los ganadores, año a año nos encanta encontrarnos con los ganadores que no pueden creer que es real, nos dicen, nos vamos a ir, sí, 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 se van a ir, no hay que pagar nada. Dejamos con la compañía MCC y el año que viene nos toca el MCC Orchestra, así que súper contentos porque es un crucero increíble. Son nueve noches, en total se hacen 11 días con el viaje de vuelta, con todo incluido. Hay que imaginarse que es un crucero que es como si fuera una ciudad flotante, tiene capacidad para 3.500 personas, más tripulación y tiene para hacer de todo. Lo lindo es que está preparado para todas las edades, o sea que los ganadores tienen que sentirse súper tranquilos de que hay espacio y lugar para todos, desde los más chicos hasta los más grandes, con todo tipo de actividades. Tiene todo incluido, todas las comidas y las bebidas a bordo y bueno, y este crucero hace 5 bajadas, 4 bajadas en Brasil y una bajada en Punta del Este, Uruguay. Visitamos Río de Janeiro, Bucios y La Vela y Angrado Reis, que son unas playas increíbles. Bueno, hay de todo, y sobre todo arriba del barco tenés teatro, casinos, actividades, bailes, mucha comida, muchísima comida. Tienen que mentalizarse que van a comer y comer y comer porque es comida libre y limitada y de todo tipo de comidas, entonces es lo más lindo, a nosotros nos encanta eso. La verdad que hace años que estamos vendiendo este producto y es un producto que va muy bien y que a la gente le encanta y que es súper recomendable, la verdad que sí. Así que bueno, a los ganadores los vamos a estar esperando y a los que no también.